Los videojuegos son medios consistentes que puedes usar para matar el aburrimiento y desaparecer de la realidad. Cuando juegas a Super Mario Bros. esperas una sucesión de niveles progresivamente más difíciles, hasta que llegas al final. No todos los juegos siguen la misma fórmula predictiva, y algunos ocasionalmente tendrán un segmento que está tan fuera de lugar que aparece de la nada. En este video me enfocaré en mostrarte algunos que no conoces, y evitaremos secuencias violentas que son demasiado obvias. Así que aquí verás 8 momentos inesperados en los videojuegos, que nos sorprendieron a todos. Las Tortugas Ninja para la NES es un juego que todos los niños de los 90s jugaban y amaban. Esto fue hasta el final del nivel 2. Allí es cuando el odio puro se establece. Durante el tortuoso nivel submarino, estás forzado en desarmar bombas dentro de una represa. Es un nivel de nadar en medio de un plataformero estándar, donde muchísimos obstáculos te pueden matar rápido. Y solo tienes 2 minutos para salvar a Nueva York. El juego está basado en el mundo real, así que desde cuando tiene el río Hudson algas rosas. El nivel de Mojo en X-Men para la Genesis no era de por sí tan inusual. Pero su conclusión rompe casi todas las expectativas que has tenido sobre los juegos. Después de vencer a Mojo, se te dice que reinices la computadora. Lo que parece implicar que tienes que encontrar algún botón oculto que necesitas presionar o golpear con tu arma. Excepto que tal botón no existe. En vez, se espera que los jugadores presionen el botón de reinicio en su Genesis. Solo así se reiniciará el juego en el siguiente nivel. Es una locura que cruza la cuarta pared, de una manera que pocos juegos han logrado replicar. Hay 3 secuencias en Far Cry Primal que simplemente no quedan con la serie estética de vida o muerte de un cavernícola guerrero. Y todas involucran a un cavernícola extraño llamado Urqui. Mientras avanzas por la Tierra de Oros, rescatando a tus amigos prehistóricos y matando a tribus enemigas con animales entrenados. Te encontrarás a un verdadero cavernícola campesino. Aunque todo el diálogo del juego es hablado en un dialecto primitivo inexistente. Urqui tiene un inequívoco acento sureño de Estados Unidos. Es incongruente con el ambiente prehistórico e increíblemente gracioso. Te reto a que no te rías. Urqui. Uuuh. Uuuh. Moísta. Moísta, Buda,concela, moísta. Uuuh. Urqui,patra,da. Uuuhai. Uuhai, Darkish. Uuhai, Darkish. Darkish,urqui, shawe,wa,pa,ta. Darkish. Buda,cola. Buda,cola, Darkish. Urqui,upar,pa,ta. Ha,patra,ha,da,ta,an,wa. Shauwe,longta. ¡Gracias! ¡Gracias! Disparas a alienígenas a tu propio paso Hasta que vences a la madre cerebro Y el planeta empieza a explotar Epilepsia De repente El juego se pone frenético Una carrera contra reloj Mientras subes con las plataformas Más pequeñas del juego entero ¿Cuál es el premio final Por sobrevivir este momento tan estresante? Una pequeña foto digital De una mujer en bikini Si has jugado Gears of War Sabrás que está lleno de momentos emocionales Tal vez porque creas una conexión Con los personajes tan carismáticos A través de la campaña Personalmente mi favorito es Dizzy Wallin Sus frases pueden alegrar a todo jugador En medio del escenario apocalíptico Prefiero llevar un arma de repuesto A llevar una linterna ¡Ay! Esto es más oscuro que el culo de una rata ¡Escenderé los faros de Betty! También hay momentos tristes Como cuando Dominic por fin encuentra Su esposa María Pero no de la manera que esperábamos Te amo Don No, 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 no No, amor No, 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 no ¿Qué es lo que te hicieron? Intenté encontrarte Dios Yo Lo intenté Y estoy seguro que todos estarán de acuerdo conmigo Que el momento más triste de toda la serie Fue en el 3 Cuando el mejor amigo de Marcus Tuvo que sacrificarse por su equipo ¿Qué carajo haces? Voy a acabar con ellos, Marcus ¡Santa! ¡Vamos! ¡Santa! Nunca pensaste que terminaría así, ¿eh? ¡Eh, María! ¡No! 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 ¡Marcus! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡No puedes hacer nada! ¡Déjame, maldita sea! ¡Déjame sacarlo! Esa fue la primera vez que Epic nos rompió el corazón Al quitarnos a un personaje tan querido La segunda fue dejar que otros desarrolladores arruinaran Una de mis franquicias preferidas Todos los niveles de Jim la lombriz 2 son raros y ninguno parece seguir cualquier tipo de patrón Ya sea mover bombas a través de paisajes isométricos Resolver acertijos para salvar a cachorros O hasta plataformas en dos dimensiones Pero el nivel más extraño de todo se llama la gente Billy Inexplicablemente, Jim está vestido de una lagartija albinosiega Nadando por los intestinos de alguna criatura gigante Mientras esquiva lápices Al final del nivel Estás forzado a responder preguntas sin sentido Y después un juego de Simón dice Es lo más extraño que se ponen los niveles Y de allí regresa a la normalidad no tan normal Si sigues la secuencia correcta de los portales en Star Fox Serás enviado a una dimensión inevitable de la muerte Que es mucho mejor de lo que suena Necesitas una sincronización perfecta y un control cuidadoso Y cuando logras pilotar tu nave hacia un área conocida como fuera de esta dimensión Serás forzado a pelear contra aviones de papel infinitos Una máquina de casino inteligente Y eventualmente las palabras el fin A las que puedes disparar hasta que decidas que ya es hora de apagar la consola No hay escapatoria El sistema Laila te está condenado Pero al menos pudiste ver a Luna sonrientes Y recibiste un momento inesperado Por si la luna con una mueca amenazando con destruir a Hyrule en Majora's Mask No es aterradora o extraña El nivel final del juego tiene a Link volando por la boca de la luna Que emite un sonido escalofriante Y a un nivel final surrealista También Link obtiene una máscara que esencialmente lo convierte en una deidad Pero solo para la batalla final La leyenda de Zelda tiene varios momentos aterradores Como en Ocarina of Time cuando te encuentras a Gome en el árbol Deku Pero casi todo en Majora's Mask es escalofriante Y la batalla final lo lleva a otro nivel Solo tienes que ponerte en los pies de un niño E imaginarte lo inesperado que fueron estos encuentros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!